Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el partido contra el Bilbao brillaron varios jugadores, entre ellos Pedri que cuajó un partidazo con ese caño incluido que dio la vuelta al mundo, pero sobre todo Ousmane Dembélé. El crack francés fue el MVP del partido, con un golazo y dos asistencias. Atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Auba junto con Xavi ha logrado convencer a Ousmane Dembélé para que renueve por el Barcelona a la baja, es decir, aceptar la última oferta que le propuso Jean Laporta. La misma fuente asegura que Dembélé dará una rueda de prensa explicando sus motivos que le han obligado a retrasar la firma con nuestro querido Barcelona, diciéndolo de otra manera, va a pedir perdón a la afición. A mí me parece brutal que Dembélé pida perdón a la mejor afición del mundo, es decir, la afición de nuestro querido Barça y que renueve por los próximos cinco años. Y eso va a ser una de las primeras bombas de Jean Laporta para el próximo verano. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.